para ver si hay players y es así de esta decoración del corazoncito y me encanta a mí la verdad no sé por qué pero me gusta mucho a mí no sé por qué este bueno es este este si lo compré aquí no compré en austin está muy bonito me gusta mucho otra cosa que traigo también traigo mi lipstick mi lipstick se llama es como una hidratante labial pero hidrata bastante los labios entonces las almuerzo las clases como de ajedrez pero me gusta mucho como tiene el vidrito de vidrios aquí ven ahí se mira la cámara bueno y me encanta mucho porque te cubre mucho el sol pero se me quiere como que romper aquí si miren ahí se me quiere romper ya a veces me hace así pero se me da vueltita pero no me gusta que me se me rompa porque son mis lentes favoritos tengo otros que son pink y miren son pink como de este color pero más bonitos pero más bonitos pero más bonitos más bonitos y hoy traigo otro lipstick de este mismo y a 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